Bueno, yo creo que los dos últimos partidos que hemos jugado fueron dos partidos muy serios, tanto en defensa como hemos salido en los dos partidos con la portería cero, como en ataque, 6-0 y 0-4, 10 goles en dos partidos, ninguno encajado, creo que estamos jugando muy bien, creo que en un momento de la temporada donde mejor estamos jugando a nivel tanto en ataque como en defensa y bueno, esperamos seguir así para que sumemos más puntos posible para que consigamos atingir el objetivo que tenemos en la primera vuelta, que está clasificado entre los ocho primeros y lo más arriba posible para estar clasificados para la Copa. Bueno, me encuentro muy bien, tengo mucha confianza con Duda, él también sabe sacar el mejor de cada jugador, bueno, intento aportar mi granito de arena, intento siempre entrenar bien, hacer las cosas bien en pro del equipo, claro, si ganamos todos, si perdemos, perdemos todos, somos una piña y bueno, me encuentro muy bien físicamente y espero siempre estar aportando mi granito de arena y ayudando al equipo a conseguir los dos objetivos. Tenemos una plantilla larga, muchos jugadores, algunos jugando más minutos, otros menos, creo que Duda sabe digerir todo eso muy bien, creo que no va a venir bien para estar al nivel que queremos estar, físicamente el cuerpo técnico ya está para analizar quién debe jugar más, quién menos, en los minutos, dividir los minutos para que todos puedan aportar su granito de arena y bueno, tenemos un medio por delante muy atractivo, nosotros lo que tenemos que hacer es seguir trabajando en la línea que estamos para que todo salga bien. Bueno, la liga es muy difícil, somos 18 equipos, 10 equipos van a estar fuera de los play-offs de la Copa, cada partido es un partido muy difícil, yo creo que no hay ningún favoritismo hasta ahora, claro que hay equipos que están más arriba de la tabla, como Levante, como Palma, pero yo creo que está una liga muy igualada, y nada, nosotros lo que tenemos que mirar es por nosotros, seguir trabajando en esta línea, sumar los máximos de puntos que podamos para estar arriba de la tabla, que es nuestro objetivo y, como he dicho antes, conseguir la plaza tan deseada para la Copa.